Lo primero, ayer no hice directo, y esto es verdad, porque estoy jodidísimo de la puta espalda. Pero en parte tampoco hice, porque yo sabía que subían ayer el tráiler y que si yo estaba en directo y al final el tráiler es que sale la skin esta de Marbella, ¿sabes? Sale el 7 de la camiseta del Málaga. Digo, hermano, ¿cómo coño disimulo mientras la peña está petándome el chat? Y yo como digo, no, 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 ni puta idea de lo que me estáis hablando. Digo, hijo, me va a costar pechar y simular. Entre eso y que estaba horrible de la espalda, digo, no digo nada y que hoy la gente se entere de todo, ¿sabes? No es broma, no es mentira, es verdad, ¿vale? Me lo dijeron borracho, yo. Ellos no lo sé, yo estaba borracho. No sé cómo hemos llegado a este punto, pero me han invitado a Karmaland. Y os voy a contar la historia de cómo me invitaron porque de verdad que fue... O sea, a mí nadie me ha avisado de esto con tiempo. Creo que Karmaland 5 lleva pensado desde mayo de este año. Yo me enteré el sábado, ¿vale? ¿Y cómo me enteré? Pegándole una cala, una cachimba que me iba a ahogar. Porque estaba... Estábamos el sábado después de la velada. Y estábamos todo el mundo de cachondeo en el reservado. Estoy con mis amigos, estoy con el Marco, con el André, no sé qué. Y me dice el Marco, y yo, métele, esto no se hace, ¿vale? Niños, esto no se hace. Que ahora habrá más niños. Niños, no se hace, ¿vale? Las cachimbas no se hacen. Se hacen, o sea, se fabrican, pero no se fuman, ¿vale? Y está el Marco y me dice, métele la calada más vasta que la hayas metido en tu vida. Es que fue ridículo. Y claro, yo lo típico, ya nadie me ha bebido, digo, venga. Empiezo a meterle una calada de minuto y medio que me estaba dejando los pulmones y cuando suelto la manguera, todo mareado, me viene Rubio por detrás. Me coge del brazo y me dice, ven un momento. Y yo, todo mareado, digo, ¿qué pasa? Dice, ven, ven un momento. Digo, ¿qué pasa? Ven un segundo. Y coge Rubio, ah, que en serio, que te lo juro, que te lo juro. Y coge Rubio y me sienta en el reservado que tenían ellos con el Lucy y con la Lesbi, entre los dos, y se pone el delante. Digo, me van a pegar. O sea, esta gente me roba. Que van de que, ah, somos la élite, no sé qué, tenemos mucho dinero. Esta gente me mete una puñala y me quita la cartera. Y yo me quedo así todo rayado, digo, ¿qué pasa, tío? ¿Esto qué es? Y hace así Rubio. La mafia, literalmente la mafia de YouTube, ¿eh? Pero yo he vivido la mafia de YouTube desde dentro, ¿eh? He sido uno de los que ha sobrevivido a la mafia de YouTube. Me sientan y hace así Rubio. Me pone la mano y me dice, vamos a firmar un NDA. Un contrato de confidencialidad. Digo, vale, vamos a firmarlo. Le doy la mano y me dice, no digas nada, ¿eh? Digo, no, no, no digo nada. Esto fue el sábado. Me da la mano, me mire y me dice, ¿quieres entrar a Karmaland? Y yo, que llevaba siete roncolas en el pecho, ¿sabes? Que iba literalmente en Qatar Airways Camino Moratalaz. Me quedo así y digo, ¿qué coño me está contando este hombre, tío? Y le digo a Karmaland. Me dice, sí, sí, que si quiere forma parte de Karmaland. Y digo, pero un momento. Y lo primero que lo que pregunté fue, ¿esto de quién ha sido ideas? Porque yo el primero que pensé era Mangel, ¿sabes? Digo, esto ha tenido que ser el Mangel, que le ha dicho. Y el Mangel a lo mejor ha dado al coñazo. Porque como de toda esa gente, del que conozco antes, es el Mangel. Digo, a lo mejor ha sido él en plan pinchando y yo vamos a meterlo, no sé qué. Porque por lo visto este año, bueno, llevan dos años sin hacer Karmaland. Querían meter a dos personas nuevas, ¿vale? Somos yo y otra persona, que no puedo decir quién es. Ya lo veréis luego. Se ha anunciado hoy de todas maneras.